Música Recomiendo, estamos aquí en el sindicato de Ansafé Provincial Y en este caso acompañado de Sergio Bruchini El secretario de Previsiones que tiene el Ansafé Provincial ¿Cómo estás Sergio? Bueno Maxi, gracias por venir Gracias por acercarte hasta acá al Ansafé En un día muy especial para el Ansafé Exactamente, lo que se escucha abajo es porque están docentes de toda la provincia Reunidos por un tema como es el medio ambiente Exacto, se están llegando compañeros Está por largar un congreso de medio ambiente Con docentes de toda la provincia Donde cada uno trae su problemática La problemática del medio ambiente de las grandes ciudades Y lo que es el norte, lo que es el interior de la provincia Medio ambiente es uno de los tantos temas que se está tratando en la escuela pública Donde tenemos que hacer mucho hincapié, hacemos mucho hincapié Y bueno, los maestros vienen acá a debatir Y a noticias de información Y a capacitarse de cómo llevar esta problemática Como tantas otras, ¿no? Dentro de la escuela pública Recién hablábamos de nutrismo de información Hace un par de semanas atrás De tu área específica, como es el tema de previsiones Tanto jubilados como pensionados Digo, ustedes y vos como cabeza visible Dan charlas, digo De una manera de informar De enseñar Y de que aprendan jubilados y pensionados Digo, a cómo leer su recibo de sueldo Cómo saben cómo son las actualizaciones Si están bien liquidados Digo, ¿no? Sí, desde este nuevo mandato Con Rodrigo Alonso, nuestro secretario general Estamos recorriendo la provincia Con talleres para jubilados Después tenemos talleres para los maestros activos Vamos a decir Que quieren pretender jubilarse ¿Está? Que están en esa transición En esa transición La pregunta es clave De cuándo me puedo jubilar Cómo me jubilo, etc Y este taller específico Es para jubilados Y más o menos vos lo adelantaste Es un taller Como tu buen taller Y buen maestro que somos Una pizarra Una tiza El vernos cara a cara El lanzafé es muy importante Lo virtual para nosotros Es como una información Pero el cara a cara El sacarnos El debatir En que vos tengas posturas distintas De carmear Exactamente Y eso hace al conocimiento A difundir el conocimiento Y ese conocimiento Como menos vos tiraste Algún par de tics, diríamos Cómo leer el recibo de sueldo De un jubilado Cómo leerlo Cómo interpretarlo Cómo sacar mi aumento salarial Mi aumento salarial es personal No es un aumento salarial general Como los activos Viste que vos los activos Ves una grilla famosa Donde dice El director recibirá tal cosa En los jubilados no Es particular Porque depende de cómo me jubilé Entonces Pero es muy fácil sacarlo Hay que saberlo sacar Con un simple cálculo matemático Ver si mi 82% Y mi relación Con el activo Se sigue manteniendo Porque es la gran duda De un jubilado Vos te jubilás hoy Y qué pasa dentro de 5 años Debatir cómo Se dan los aumentos De los jubilados Se dan por paritarias Y nosotros La AMSAFE Voy a cerrar Voy a ir diciendo Una de las bases Nuevas Nosotros el sistema previsional AMSAFE va a cumplir 100 años Falta poquito Un poquitos años Estamos en 100 años El sistema previsional Nuestro más o menos parecido Y desde ahí Que nosotros Hemos estado en la calle Siempre Cada vez Que quisieron tocar Los derechos De nuestro sistema previsional Que es Provincial La provincia de Santa Fe Es una de las poquitas Que queda con un sistema Provisional propio Con el 82% Moble En la ley de jubilación En la caja de jubilación Es propia Y eso es Nuestro tesoro más grande Es como defender La escuela pública Vamos a decir Y defender los salarios De los jubilados Es igual Que defender cualquier salario De cualquier docente En la provincia de Santa Fe Que no nos armonicen Los sistemas Que no nos cambien Las leyes De jubilaciones Que no nos pongan Leyes de emergencia Que no quieran Traspasar Nuestro sistema jubilatorio O nuestra caja Ámbitos Nacionales Y ese es el objetivo No perder la ley De paritarias No perder la ley De opcional docente Esas cosas Que te nombré Así rápido Que el maestro Común Sabe de que estamos hablando Es base fundamental De esta Santa Fe Si lo intentan hacer Nos van a encontrar En la calle Como nos han encontrado Tantas veces Y seguramente Con todos los otros Trabajadores también Es muy querido Es muy asimilado El sistema previsional Nuestro en la provincia De Santa Fe En todos los trabajadores De la administración pública No solamente los docentes Entonces Vienen tiempos revueltos El río está revuelto Y hay alguien Es que te plantean De que sistemas previsionales Son gastos Y si son gastos Hay que reducirlo Y vienen con las brillantes ideas Como está pasando Uruguay En este momento Lo está pasando Francia O Checolovakia Está donde Se pierden derechos ¿Y cómo ves hoy Lo que es La realidad De los jubilados Y pensionados De la ANSAFE? Vos me decís Que siempre están en la calle Y siempre están ahí Nosotros en este momento Si vos haces Un balance De lo que hemos llevado adelante La ANSAFE En los últimos Desde el 2005 En adelante Nosotros 2005 Es un año Donde nosotros ingresamos La ley opcional docente Al sistema previsional Y se logra La ley de paritaria De ahí en adelante La discusión De la movilidad Para entenderlo Sería los aumentos De los jubilados Se discute En mesa paritaria ¿Está? Una discusión más Como cualquier salario Y se discute más Primero los jubilados Y después arrancamos Con los activos Fíjate vos Porque hay que fijar Cómo se les traslada A los jubilados El aumento Que le dan A los activos Y eso es una discusión Muy grande ¿No? Muy muy grande Entonces Con el correr del tiempo Llevándonos Esa política No nos hemos equivocado Otra cosa que no nos hemos equivocado Es el blanquear el salario Nosotros tenemos El salario del docente Activo Vamos a decir Cualquier maestro Pedirle el recibo de sueldo Y tiene Dos códigos Y uno más negro No tiene mucho más ¿Está? Lo demás todo en blanco Si está todo en blanco Cuando te jubilás Mucho más Claro Cuando vos te jubilás Te calculan sobre todo el salario Tenemos un cálculo de haber Muy interesante ¿Está? Entonces Esas son cosas Que nosotros hemos oído Como política gremial Que la venimos llevando Desde muchos años Vuelvo a reiterar El sistema previsional Para nosotros Es una base Muy grande Igual que la escuela pública ¿Qué te quedas De todas estas Digo Cursos Charlas Jornadas Debates Que se da con Jubilados Pensionados Acá de la Alza Bueno ¿Qué queda de todo eso? Primero nosotros Distribuir el conocimiento ¿Está? Nosotros Luchamos mucho Por la ley De la ley Nacional de educación Y su Tercer o segundo Tercer artículo Es muy claro El conocimiento Es un bien público Y esa frase Que el conocimiento Es un bien público Todo conocimiento Es un bien público El tema del medio ambiente El tema Todo Y el previsional También es un bien público Todo lo poco Mucho que yo sé ¿Está? Hay que volcárselo Tanto a los activos Como a los jubilados Y después Vos jubilados Me podés pararte En mi charla O en la charla Y plantear Que las cosas Que hay que modificar Hay que modificar Cosas en avanzada Y vamos a debatir Qué es lo que hay que modificar Vamos a debatir El momento Las clases obreras En los países Tienen el momento Hay momentos De avanzada Hay momentos De estabilidad Y hay momentos Que por ahí Retrocedemos Según el modelo económico Que se está implementando En el país ¿No es cierto? Entonces los trabajadores Cuando están En el momento Defensivo Nos defendemos Y nada más Y lamentablemente A veces Perdemos muchas cosas Entonces Eso se debate El ANSAFE Es un sindicato Hermoso Porque Todos Tienen la posibilidad De opinar ¿Cómo corresponde? La igualdad De opinión Y vamos a levantar Todas las opiniones Y de todas esas opiniones Hay ideas muy buenas Que vos tenés que captarlas Y hacerlas propias Del sindicato Y ir avanzando Sergio Muchas gracias por este minuto Y felicitaciones Por el trabajo que hacen No, no Gracias a ustedes Y bueno Seguir en este camino Y las puertas abiertas Exactamente Antes de arrancar la nota Te decía Los de récord Te decían ANSAFE No solamente De paritarias Y de paros Sino que es un gremio tan grande Que está bueno mostrar Todas estas aristas Que tiene Vos decías medio ambiente Hablábamos de jubilaciones Y pensiones Me comentabas Cultura Educación dentro De la misma educación Hay muchísimas aristas Que está bueno Y que lo vamos a ir Tratando de que la gente Lo conozca La sociedad en general Lo que es un sindicato Porta adentro Sí Y nuestro objetivo Siempre es el alumno Exactamente El alumno Que el alumno Tenga Las mejores posibilidades Y que la escuela pública Sea la escalera De ascenso social Como lo fue con mi persona Conmigo Exactamente Yo lo poco Que he avanzado mucho Ha sido gracias A la escuela pública Entonces Que me lo permitió Entonces Todo lo que debate El ANSAFE Siempre tiene una mirada En el alumno Si yo mejoro Una condición laboral Mejoro una escuela Mejoro un comedor Mejoro el presupuesto educativo Mejoro el salario Mejoro el maestro Mejoro la salud De un maestro Mejoro las condiciones Seguro que eso Impacta directo En la calidad educativa De la alumno Exactamente Sergio, muchas gracias Puedo No, por favor Con Sergio El encargado Que tiene la parte De previsional Previsiones Jubilaciones Jubilados y pensionados De toda el ANSAFE Provincial Quien conduce Rodrigo Alonso En la Secretaría General Que tiene el sindicato Aquí Compartiéndolo En su sede gremial Lo recomiendo